Nosotros tenemos dos grandes dolores. El primero, el centralismo, porque somos región y nos duele que no se considere o no se lea de manera diferenciada la realidad de cada una de las regiones. Y por otro lado, somos la región que más se sacrifica en temas de salud, de vida, medioambiental, para generarle tremendos recursos al país sin recibir nada a cambio. No se nos considera en absolutamente nada. Entonces, yo creo que en sí la región es una región muy dura, muy crítica, muy enojada, muy enojada con el olvido y muy enojada en lo político, con el gobierno que administra, cierto, periódicamente nuestro país. Porque nadie ha sido capaz de colocar en prioridad a nuestra región. Insisto, yo recién hablaba del tema de salud. Tenemos un sistema colapsado en salud, pero nunca nadie ha resuelto el tema de la salud en nuestra región, que es prioritario, porque para generar los recursos nos termina matando el sistema. ¿Cuántos antofagastinos a nivel regional mueren por el cáncer? Y no tenemos absolutamente nada resuelto con eso. Si es que hubiese un, no quiero plantearlo, sí, pero si hubiese un estallido social en Antofagasta, pensamos que solamente en Antofagasta, en ninguna otra parte. ¿Por dónde usted detecta que van a ser las válvulas de descontento de aquel malestar popular? Nosotros tenemos todas. Tenemos el tema habitacional, o sea, ni hablar la cantidad de tomas, la irregularidad, el tema migratorio que nos mató y colapsó la educación, la salud, el tema de seguridad, el tema de seguridad que yo siempre digo, nosotros ya no tenemos delincuentes en las calles, tenemos asesinos, ya nadie sabe qué nivel, o sea, Antofagasta era una ciudad tranquila.